Música Hasta la vereda El Carmen del Corregimiento del Socorro, llegó la Alcaldía de Pasto para entregarle a la comunidad su nuevo polideportivo, un escenario priorizado por los habitantes de este sector rural durante el proceso participativo de Cabildos. Estamos muy contentos de haber inaugurado esta obra como es un polideportivo, una necesidad muy básica en esta vereda, ya pues que es una vereda como la más lejana del municipio de Pasto, pero pues esto da vida, da alegría a esta comunidad. Inauguramos este polideportivo, este escenario, donde esta comunidad de El Carmen por mucho tiempo venía anhelando tener un escenario deportivo así en esta magnitud, lo cual estoy muy agradecido al doctor alcalde Pedro Vicente Obando Ordóñez, alcalde de la ciudad de Pasto, en conjunto con las Secretarías de Infraestructura, Secretaría de Desarrollo Comunitario. Un agradecimiento total a ellos, también a nuestros compañeros comunales, a los ediles también de Corregimiento del Socorro y demás veredas, que ha sido posible llevar a realizar esta obra tan anhelada por esta comunidad de El Carmen. Este trabajo se lo hizo en equipo con las juntas de acción comunal. Me parece pues que el único corregimiento que trabajamos juntos las juntas administradores locales y las juntas comunales, por eso llegamos aquí a estar juntos en estos trabajos. También esperamos aquí continuar con el trabajo en la vereda de El Carmen, porque este polio deportivo necesita cierre, necesita otras adecuaciones y por eso estaremos ahí juntos como lo hemos venido trabajando. Este proyecto contó con la participación de las Secretarías de Desarrollo Comunitario e Infraestructura y tuvo una inversión cercana a los 130 millones de pesos. Estamos haciendo una entrega formal de este lugar, de este espacio para que pueda ser utilizado de los niños, los jóvenes, los adolescentes y puedan divertirse y sacar el mayor provecho en este lugar. Un agradecimiento muy valioso para la unidad que hubo aquí en el Corregimiento del Socorro. Ellos fueron muy partícipes de este escenario, estuvieron 100% entregados a mirar a que se gestione, a que se lleve a cabo este proyecto. La construcción de una placa, en concreto rígido, de unos 430 metros cuadrados, tiene su estructura de pavimento, como debe ser, tiene unas cunetas, también tiene desagües y los pórticos respectivos, que son para las diferentes disciplinas, baloncesto, microfútbol y voleibol. Y agradecerle de todo corazón al doctor Pedro Vicente Obando, alcalde del municipio de Pasto, por esta gran obra que fue hecha por medio de cabildo participativo. Además que era algo que aquí, en esta zona, en la vereda El Carmen, no tenían por el deportivo en donde salir a hacer deporte los jóvenes y los niños de esta región. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!